La historia que van a ustedes a ver es verdadera en sus detalles esenciales. Cupertino, Italia, 1623. Cupertino, Italia, 1623. Cupertino, Italia, 1623. ¿Quieres volar? No la toquéis, está caliente. Lanzame esa herradura. Lanzame esa herradura. ¿Por qué permites que se rían de ti? Ya sé que te da igual, a ti todo te da igual. Todo te parece gracioso. La escuela te parece graciosa, la vida te parece graciosa. Giuseppe, tienes 20 años, eres todo un hombre y ya es hora de que madures. No sé lo que va a ser de ti el día de mañana. Giuseppe, yo ya no puedo hacer nada más por ti. Tendré que hablar con tu padre. Oh, no. Ya sé que está trabajando, pero es igual. Iremos nosotros a verlo. ¡Vamos! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, he dicho! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Llévame ahora. Llámame a tu lado. Dos hombres en casa y tengo que hacerlo yo todo. Es culpa mía. Me dijo que arreglara la puerta, pero se me ha ido el santo al cielo. Enséñale esto, se sentirá mejor. Yo tengo que arreglar un asunto. ¡Fuera de aquí! Mamá. Ordeña la cabra y luego descarga Nino. Y en cuanto termines, ponte a limpiar la casa. ¿Qué es esto? Un diploma. ¿Un diploma? Graduado en abril. Tú, el burro de la clase. ¿De quién ha sido esta idea? Ah, ya entiendo. ¿Dónde está? Tengo un diploma especial para él. Voy a graduarle desde el techo de nuestra casa. Giuseppe. Giuseppe. ¿Crees que te he tenido en la escuela todos estos años por este pedazo de papel? ¿No te das cuenta de todo lo que he sufrido al ver a todo un hombre rodeado de niños? Pero al menos sabía dónde estabas. Sabía que si ibas a la escuela, las hermanas cuidarían de ti. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Puedo trabajar de carpintero. Como papá. Carpintero, si hace tres meses que no coge un martillo. Si pudiera ser carpintero o zapatero o incluso herrero, sería la madre más feliz del mundo. Pero no puedes, Giuseppe. ¿Entiendes lo que te digo? Ese es tu destino. Trabajar y trabajar como un burro hasta el fin de tus días. Espera lo peor y así no te llamarás a engaño. Y ahora vete a descargar a Nino. 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 Mira. Un diploma. Se acabó la escuela. Vamos a trabajar. Nino. Nino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Idiota! ¡Estúpido imbécil! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mis piñas! ¡Te voy a espabilar! ¡Gracias por ver el video! ¡He destrozado su viñedo! ¡Juseppe! ¡Juseppe! ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Acabo de acordarme de algo! ¡Me han ofrecido un trabajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sientate, hijo! ¡Sientate! ¿Has pensado alguna vez en las órdenes sagradas? ¡Sagandote! Nosotros tenemos otra idea, Francesca Algo como un hermano lego Necesitamos buenos carpinteros Albañiles, jardineros, praceros Todos son necesarios Para servir a Cristo Estoy seguro de que hay un sitio para ti en Martina ¿De acuerdo? Dejemos que el joven decida por sí mismo ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué es lo que quieres? ¿No separarte nunca de mis faldas? ¿Comer la sopa boba sin molestarte nunca en traer dinero a casa? ¿Es eso lo que quieres? Perder un trabajo tras otro Igual que hace el inútil de tu padre Ahora entiendo por qué todos se burlan de ti ¡Eres un auténtico idiota! Estos santos y preclaros varones te ofrecen la oportunidad de tu vida Y tú la rechazas ¿Por qué? ¿Por qué quieres decírmelo? Mamá, tú sabes que no sé hacer nada de lo que han dicho Yo no soy carpintero ni albañil Yo solo te pido que lo intentes Lo he intentado, lo he intentado cientos de veces Y sé que no puedo hacerlo Señora, quizá Giuseppe conoce sus limitaciones La vida monástica es dura, muy dura La disciplina es severa Pero padre, yo solo digo lo mejor No insistas, Francesca Está claro que Giuseppe ya ha tomado una decisión Er... Mamá 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 Josepe, Josepe, hijo ¿Qué te pasa, mamá? Estos ataques No quería que te preocuparas y no te lo he dicho Pero mis días en este mundo están contados Josepe, Josepe, ¿qué será de ti cuando me haya ido? Mamá ¿Quién se ocupará de ti? Mamá, tranquila, yo te encontraré Vente a ver algo Lo que quieras, mamá Ingresa en el monasterio con tu tío Dedica tu vida al señor ¿Qué más puede desear una madre para su hijo? Tener la seguridad de que el señor le vigila Protegiéndole de las maldades y miserias de este mundo Mamá Prométemelo, Josepe Prométemelo Te lo prometo En serio Te lo prometo Francesca ¿No sería mejor que descansaras un rato? ¿Descansar? Vamos a comer y beber Hay que celebrarlo Este es el día más feliz de mi vida Vamos, Josepe Trae un poco de leche Vuestra hermana sabe cómo conseguir lo que quiere De ser hombre llegaría a ser obispo Sería el papa La vanidad no es buena, consejera No vas a un banquete Vas a mendigar El padre Raspio se espera, Eminem ¿Dónde está? En la puerta de entrada La caridad y la constancia son virtudes capitales, hermano Josepe Pero mi virtud preferida es la puntualidad Bien, hermanos, ha llegado la hora Hoy os iniciaréis en una nueva experiencia espiritual Iréis a la aldea vecina y pediréis Veo que tenéis dudas al respecto Es normal que sintáis reparos los que procedéis de buenas familias ¿Es lícito pedir? ¿Es ético? ¿Es bueno para el alma? Bien, el gran San Francisco nos dio la respuesta Sí Él dice que es ciertamente lícito y ético y bueno pedir limosna para el monasterio Para alcanzar la humildad de espíritu Y como eficaz antídoto contra el veneno de la vanidad El veneno de la vanidad Llenad las cestas, hermanos, e id con Dios Ah, una cosa más Recordad que tenemos un huerto No queremos vegetales Que Dios le bendiga Limosnas para San Francisco 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 ¿Vamos a ir hasta arriba? ¡Eh, chicos! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Eh! ¡Dejad eso! ¡Mira esto! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Esas cosas pertenecen al monasterio! ¡Estáis sordos! ¡Deja eso! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Suelta eso! ¡Rápido! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡ Es suficiente, vámonos. Vamos. Le hemos dado su merecido. Sí, me dio una paliza. Eh, chicos, ¿qué pinta tengo? Muy buena. Muy buena. Buen trabajo, hermanos. Os felicito. Me alegra ver que la caridad cristiana no ha desaparecido. Padre Raspi, ha sido tan gratificante. Hemos aprendido una lección de humildad. Dad gracias a Dios. Llevadlo todo donde el hermano leo. Llevadlo todo donde el hermano leo. Quero que el hermano leo. ¡Gracias! ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¿Quién eres? Tu hábito. Tus sandalias. El burro. ¿Qué te ha pasado? Por todos los santos. Os digo, padre, que este hombre va a acabar con los nervios de todos nosotros. No puede seguir en el monasterio. Padre, os lo ruego, tened paciencia. ¿Qué podía hacer el pobre? Algunas calles de leche son muy peligrosas. Es una suerte que no le haya ocurrido nada. Nuestros frailes llevan tres siglos mendigando en las calles de leche, padre. Y siempre han sido respetados y bien recibidos. ¿Y por qué no, Giuseppe? Porque atrae a los problemas. ¿Qué otra explicación puede haber? ¿Dónde está? ¿El qué? El burro. Lo has vendido, ¿verdad? No, claro que no. ¡No mientas! Lo has vendido en leche. ¿Qué has hecho con el dinero? No sé de qué me hablas. Yo no sé lo que ha pasado con el burro. ¿Te has confesado? Sí. Esta mañana. ¿Con quién? ¿Con el padre Raspi? No. Él nunca te perdonará. ¡Eres idiota! ¿Lo sabes? Todos lo dicen. Todos los frailes. Yo tengo esto. Pero tú andas mal de aquí. Tú no tienes vocación. Y sin embargo, trabajas en la cocina, en el huerto, en este hermoso claustro de Donatello. Mientras yo me paso el día en los establos. Yo sería feliz trabajando en los establos. Oh, eres una auténtica idiota. Y si no fuera por tu tío, yo estaría haciendo tu trabajo y tú estarías en los establos con los burros. ¡Ese es tu sitio! Mira. Un nido de golondrinas. ¿Esta estatua tiene doscientos años? ¿Será mejor que la saques de ahí? Esta estatua tiene doscientos años. Mira. Idiota, suéltala. No. Es una cría. No puede volar. No creo que le importe a la Virgen. Giuseppe, ven aquí ahora mismo. Adelante. Para vos, padre guardián. Gracias, Álvaro. Entra, Giuseppe. Acaba de llegar esta carta. Es de tu madre. Te necesita. Tu padre murió anoche. No sé. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha ido sin avisar Tenía sus defectos, pero era un buen hombre Puede que tú no lo supieras, Josepe Pero él te quería Más que a mí Y aunque no te lo creas, mi vida será más fácil ahora Era mucho más sencillo amar a tu padre Que vivir con él Y llega un momento en el que Vivir es mucho más importante que amar Cuando estaba vivo no podía dormir pensando dónde estaba Ahora ya lo sé Y también sé dónde está ¿Eres feliz en Martina? Sí Qué bien te queda el hábito marrón del monasterio Hoy les has abierto los ojos Han aprendido una lección ¿Quién es? Toda la aldea Durante años han dicho que te convertirías en un borracho inútil como tu padre Hoy han tenido que callarse Hoy han tenido que callarse Me hubiera gustado que hubiera asistido mi hermano Un padre guardián Me han dado una carta Es del tío Giovanni No No puede ser No lo permitiré No pueden hacerme esto a mí Te han expulsado del monasterio No quieren que vuelvas Porque eres un idiota Solo has dado problemas desde el día que entraste al monasterio Desde el día en que naciste ¿Qué has hecho esta vez? Dime Contesta He roto una estatua ¿Qué han echado del monasterio por romper una pequeña estatua? No era pequeña Era grande Era más grande que tú Y tenía más de 200 años 200 Sería una antigüaya ¿Y solo por eso destrozan una vida humana? No pienso permitirlo Menudo hermano tengo ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame Decirle al padre guardián que su hermana está aquí Las mujeres no pueden entrar Mamá Están cantando vísperas Vas a cometer sacrilegio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Ven conmigo! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Respeta a los sagrados sacramentos! ¡Andaremos fuera! ¡No! ¡Aquí! ¡Jusepe! ¡El señor sabe lo que hay en el corazón de una madre! ¡Jusepe! ¡Ven aquí! ¡Mi hijo! ¡Tu sobrino! ¡Carne de tu carne! ¿Qué le habéis hecho al pobre? ¡Qué pecado ha cometido! ¡Asesinato! ¡Blasfemia! ¡Adulterio! ¿Por qué le habéis expulsado? Es que así en... ¿Quién te crees que eres? ¡El Papa! ¡Juro que te arrepentirás! ¡Mi hijo ha roto una estatua! ¿Y qué me dices de ti, Giovanni? ¿Recuerdas el salón de Giancarlo cuando hiciste 18 años? ¡Rompiste todos los vasos y todas las sillas de la casa! ¿Quieres que siga, Padre Guardián? ¿Y qué me dices de Rosa Espósito y Amalia? ¡Las lavanderas de mamá! ¿Qué pasa con Giusepe? ¿Se queda? Ya lo discutiremos en mi despacho. ¡Ah! ¡Tú quédate a rezar con tus hermanos! ¡Ya! ¡Muah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal te las arreglas? Oh, creo que bien ¿Y tú en la cocina? Estoy encantado No tengo callos, llevo las uñas limpias y como lo que quiero Me alegro por ti ¡Admítelo! ¿Estás celoso porque te he quitado el trabajo? No, no, claro que no Yo soy feliz aquí, tengo un hogar y una familia ¿Llamas hogar a esta pocilga? Voy a darte una mala noticia ¿Sabes quién viene mañana? No El vicario general de la orden franciscana, el obispo Durzo, para realizar su inspección anual ¿En serio? ¿Sabes lo que eso significa? Que como no limpies el establo, volverán a echarte Y esta vez tu mamá no te podrá ayudar He estado muy ocupado, intentaré limpiarlo todo esta noche Es ya demasiado tarde, estás perdido, perdido Las cuadras están sucias, las cabras y los burros no pueden vivir ahí Escucha Gobo Déjame solo, no quiero que vuelvan a echarme Por favor, déjame trabajar ¿Qué hace eso en el suelo? Hay un sitio para los arneses Debería estar colgado en la pared ¡Gobo! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Sala ahora mismo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Las mejores viñas de Italia Acordaos de mí en Navidad Va a ser una cosecha estupenda Los fraynos de Sicilia recogen mejores aceitunas Permitid que os enseñe los limoneros ¿Estamos cerca de los establos? Ilustrísima, todavía no ha visto las fresas Ni nuestro hermoso huerto Ya lo veré más tarde ¿La prensa de vino? Llevadme a los establos Por aquí, Ilustrísima Lo veo un tanto desordenado ¿Quién está al cargo? El hermano Giuseppe Mi sobrino ¿Qué es eso? Un cerdo, Ilustrísima Sí, sí Claro Ya veo que trabaja duro Permitidme, Ilustrísima Despierta 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 ¿Tienes alguna explicación para esto, Giuseppe? ¿Y bien? No Sí Enséñamelo Han nacido con retraso ilustrísima Por poco perdemos a la madre Ha estado una semana enferma ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas Y pierda una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y marcha tras la perdida hasta que logra encontrarla San Lucas ¿San Lucas? Sí Esta es la clase de jóvenes que necesitamos en nuestra orden Un verdadero hijo de San Francisco Buen trabajo, hijo Que esto sirva de lección a todos Lo primero es lo primero El hermano Giuseppe tiene mucho trabajo Ayudadle a limpiar los establos Me encanta el olor del estiércol Cuando era niño en los abruzos Éramos muy pobres Pero teníamos una pequeña granja Teníamos dos burros Una vaca Y un viejo caballo que apenas podía mantenerse en pie Pero mis padres Si aceptamos el sentido tradicional y bíblico de los dictados del decálogo Referentes a la supremacía del Padre Debemos hacernos las siguientes preguntas ¿Es errónea nuestra consideración de la Santísima Trinidad Teniendo en cuenta la glorificación del Hijo por su Padre? Y por otra parte Debemos preguntarnos también ¿Es esta una superrogación del Espíritu Santo? Para contestar Estas supuestas paradojas de la Santísima Trinidad Nada mejor que acudir al obispo de Hipona El propio San Agustín ¿Qué nos dice? Y esto es lo que os digo No creéis que el Espíritu Santo es superior a los dos Porque Él glorifique al Hijo a quien el Padre glorifica Mientras no está escrito Que Él sea glorificado Ni por el Padre ni por el Hijo Ni por el Padre ni por el Hijo Ni por el Padre ni por el Hijo A reposar, a reposar, a reposar. Me encanta. Es una canción preciosa, Josep. Yo también solía cantarla en Galarria. No, no, no te levantes. Está muy bien aquí. ¿Puedo sentarte? Sí, australio. No, 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 déjate de ceremonias. Veamos. Gracias. Siéntate. Siéntate. Dame una castaña. Está caliente, Ilustrísimo. ¿Qué tal los gorderos? Están durmiendo. Les he puesto nombre. Uno se llama Gerólamo. Sí. Y el otro es Martolomé. Una noche preciosa. ¿Cómo brillan las estrellas? ¿Os habéis fijado que cuando más miramos, más estrellas aparecen? Sí. ¿Por qué será? Seguro que el hermano Orlando tiene una explicación. Oh, sí. El hermano Orlando lo sabe todo. Acaba de intentar explicar la trinidad. Y ahora me parece más misteriosa que nunca. La trinidad siempre me ha intrigado. ¿Sabes, Josepe? Nunca la he entendido. Me he limitado a creer en ella. ¿Qué me dices de ti? ¿Te preocupa? No. Son tres personas en un solo Dios. Padre, hijo y Espíritu Santo. Tres en... Sí, pero eso es para los niños. No para un obispo al que se le suponen conocimientos de teología. Yo soy un campesino igual que tú. Un hombre práctico. Yo solo entiendo lo que... Lo que siento. Lo que veo. Mirad. Mirad. Una manta. Y uno. Dos. Y tres pliegues. Tres pliegues en una manta. Tres personas en un solo Dios como la trinidad. Genial, Josepe. Sencillamente genial. Siéntate y sigamos hablando. ¿Tenéis frío? Oh, no. Gracias. Mira. Tengo la sensación de que cuanto más estudias menos sabes. Cuando era joven como tú, lo encontraba todo diáfano y sencillo. Pero ahora... Cosas que entiendes dentro de tu corazón, Josepe, son tan... tan difíciles de eso. Esplitar la trinidad, el libre albedrío, la eternidad. Quizá tú puedas ayudarme. Yo. Tú probablemente mejor que nadie. ¿Te importa que me quede, Josepe? Oh, no. No. Entonces, comamos castañas y charlemos un rato. Sí. Y una noche mientras mis padres dormían... ¿Es sí? ...cogí la cinta métrica de mi padre... ¿Es sí? Y puse al burro justo en medio de los dos montones de heno. Supongo que el burro se moriría de hambre. No. ¿No? No. Ni no se comió los dos montones. Tendré que volver a mi habitación antes de que el padre Raspi venga a buscarme. Bueno, Josepe, no sé tú, pero te aseguro que yo he pasado una noche de lo más agradable. Yo he disfrutado mucho. Espero no haber hablado demasiado. Los dos hemos hablado. Como dos monjas en la cocina. Como dos monjas en la cocina. Pero ahora me siento mejor. ¿Has pensado el sacerdocio, Josepe? No. Soy torpe. Apenas sé leer y escribir. Leer y escribir. Cualquier tonto sabe hacer eso. Pero son pocos los que reciben la llamada del señor. Y es él quien los elige. Piensa en ello. Oh. Gracias por las castañas. Muchas gracias. Estoy seguro de que el ministro general de Roma se sentirá muy satisfecho con mi informe de Martina. Dios os bendiga, Ilustris. Hermano Orlando. Pasa, hermano. Sí. Sí, Ilustrisima. Os felicito por el brillante análisis que hicisteis de la Trinidad. Gracias, Ilustrisima. Con vuestro permiso. Me gustaría enviaros la nueva tesis que estoy escribiendo. Oh, la espero con ansiedad. Y ahora, hermano Orlando, quisiera que hicierais algo por mí. Será un honor, Ilustrisima. ¿Conocéis al hermano Josepe? El chico de los estables. Es un joven de mente brillante. ¿Qué es lo que queréis que haga? Tutelarle. Tutelarle. ¿Para qué? El sacerdocio. Pero, Ilustrisima, yo no creo que... Cuartaos vuestra opinión. Limitaos a hacer lo que digo. Josepe merece una oportunidad. Aseguraos de proporcionársela. Os hago responsable de ello, Padre Raspi. Adiós, hermanos. Adiós, hermanos. Receta el capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas y pierda una de ellas? No, ese es Lucas. He dicho corintios. La Biblia no se reduce solo al evangelio de San Lucas. A mí me gusta, San Lucas. Pero no se trata de eso. Tienes que conocer toda la Biblia. Y ahora. El capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. El capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. San Juan, capítulo 15 de la primera epístola a los corintios. San Juan, capítulo 15 de la primera epístola a los corintios. ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas y pierda una de ellas? De un pezano 99. ¡No! ¡No, no! ¡Otra vez, Lucas! ¡No! ¡No escuchas lo que digo! ¡He dicho Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¿Juan? Y yo no... ¡Claro que no! ¡Eres idiota sin remedio! Es una pérdida de tiempo. He hecho todo lo humanamente posible. Incluso he abandonado mis estudios. Yo también tengo que pasar ese examen, Giuseppe. No es fácil, ¿verdad, Giuseppe? Pobre hermano Orlando. El Nuevo Testamento, ¿qué tiene esto de difícil? No es que sea difícil. Pero no consigo retener nada. ¿Sabes, hermano Giuseppe? Este es solo un examen para el subdiagonato. Si logras superarlo, después de unos años de intensos estudios, volverás a examinarte para el sacerdocio. Es un camino largo y lleno de dificultades. Pero si tienes que suspender, suspende como un hombre. El obispo Turzo dijo que sería saberbote y debemos respetar su intuición. No tengo miedo a suspender. ¿Entonces? Yo, yo no quiero irme de aquí. Lo que yo quiero es quedarme con los animales en los establos. Siempre habrá un sitio para ti en el monasterio, Giuseppe. Aunque suspenda. Aunque suspendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Juicepe! 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 el obispo Nicola está preparado para comenzar los exámenes para el subdiaconato seréis llamados de uno en uno en orden alfabético hermano Vittorio Arcángelo hermano Giuseppe Dessa Giuseppe rezaré una oración por ti no malgastes una oración en mí reza por ti hermano Giuseppe el conocimiento del evangelio es el fundamento de nuestra fe los candidatos al subdiaconato deben conocerlo en profundidad recitad por favor el capítulo 15 de San Lucas San Lucas San Lucas el capítulo 15 no lo sabéis hermano Giuseppe sí sí recitadlo por favor entre tanto los publicanos y pecadores se acercaban a él porque deseaban escucharle y los fariseos y los escribas murmuraban este hombre recibe a los pecadores y come con ellos entonces se dirigió a ellos con esta palabra ¿quién de vosotros que tenga 100 ovejas y pierda una de ellas no deja las 99 en el desierto y marcha tras la perdida hasta que la haya y cuando la haya la pone sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a casa les dice a sus vecinos alegraos conmigo porque ha llegado mi oveja perdida casi os digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido creo que por 99 justos que no necesitan penitencia ¿querés? sí sé que os gusta así que he puesto un poco más no se lo digáis al hermano cocinero ¿estáis contentos con mi trabajo en la cocina padre guardián? sí pero intenta superarte la humildad es también una virtud de Josepe hay cosas peores que el fracaso bienvenido a casa no he fracasado ¿has aprobado? yo he suspendido suspendido derecho canónico aquí no epistemología y ética esto esto es lo más árido de todo al menos para mi gusto al menos para mi gusto y esto es lo más importante de todo la liturgia de la misa tienes todo un año para prepararte te ayudarán los mejores instructores de la orden echo de menos los estabas Gogo cuidará de los animales Pío Giovanni no podría quedarme en los establos Trabajaré muy duro No, Giuseppe Quiero quedar Obediencia, Giuseppe Esa es la primera regla Reza, Giuseppe Pide ayuda al señor No te envidio, hermano Giuseppe Y tampoco pretendo entenderte Pero te deseo lo mejor El insensato busca la sabiduría en bar Proverbios 14 Cierto Pero el temor de Yahvé Es escuela de sabiduría Y la humildad precede a la gloria Proverbios 15 Ah, eres tú ¿Vienes a reírte de mí? Podías esperar a que retirara mis cosas Lo siento Cállate Sé que disfrutas enviándome de nuevo a los estables Gobo ¿Tú ¿Sacerdote? Yo debería ser obispo Incluso papa Yo todavía no soy sacerdote Y nunca lo serás Puedo poner los libros sobre la cama Me duelen mucho los brazos Haz lo que quieras con tus estúpidos libros Mi virgen Tú me la has robado Quédatela A mí no me ha servido de nada Todo el día rezándole ¿Y para qué? Otra vez a los estables Es muy hermoso Es muy hermoso No Gobo Gobo Su sitio es el establo No Gobo No No ¡Suscríbete! 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 Y los estudios. Han sido duros, ¿verdad? Y lo peor de todo es que añoro los estados. Es el sitio que me corresponde. No debería estar aquí. Deja que sea yo quien juzgue eso, Giuseppe. Hay muchas ovejas descarriadas a las que cuidar. Ya he terminado de examinar a este joven. Ha aprobado. No estoy tan seguro de los demás. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Mamá. En el nombre del cielo ya le han vuelto a echar. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! No quiero volver a verte, vagabundo. ¡Tú, sacerdote! Sí, no te miento. Mira. Soy el padre Giuseppe. 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 ¡Fuera de la madre está que ha hecho un largo viaje desde Nápoles. Quiero que bendiga a mi cabra. Y a mi vaca. Y a nada leche. Paciencia, paciencia. Mi hijo se ocupará de todos vosotros enseguida. Para eso sois sus vecinos. Pero ¿cuándo podremos verle? Mamá. Se ha despertado. Ya voy, padre. ¿Qué quieres, hijo mío? Mamá, la sotana. Sí, ya está preparada. Aquí tienes, hijo. La sotana. ¿Tienes visita? Esta noche el padre ha dormido en mi cama. ¿Os imagináis? Un sacerdote en mi cama. Tener un hijo sacerdote es una bendición del cielo. Mi hijo siempre ha tenido algo especial desde que nació. Puede que no os dieras cuenta. Pero yo lo supe desde el principio. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, hijo mío. Mira, han venido a verte. No, no, no. Tienes que salir. Vamos, vamos. Vamos. Tienes, padre. No, no. Tienes, padre. ¡Gracias! 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 ¡Pbre Giuseppe, ayúdame. Ayúdame, Padre y Lor ayúda! A Covid os ruego a un pobre, joroba. Por favor, nos lo ruego, padre Guват ou Ages feet, por favor. ¿Qué es que puedo hacer por ti? ¡Goc! John, no puedo. No soy más que un simple santo- No, sois un santo Podéis volar, podéis hacer lo que queráis. ¡Hazle de aquí! No, no, no. El padre Giuseppe es un santo, es un santo, un santo, un santo, un santo, un santo. Ha perdido el juicio, volando por el establo, como un ángel. ¿Eh? No, 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 como un burro. Bienvenido a casa, Giuseppe. Ya hemos recibido tus órdenes sagradas. ¿Tienes suerte de contar con un valedor como el arzobispo Dur? Y mañana por la mañana oficiarás tu primera misa en Martina. Todos acudiremos para compartir tu alegría. Mis errores. No te preocupes por eso. Vamos, padre, es la hora de cenar. Oh, Giuseppe, no lo puedo. Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿No estás emocionado? ¿O si te olvidas algo? Increíble. Créeme que te envidio. El año que viene, tú ocuparás mi lugar y yo seré tu moradilla. Oh, ojalá sea así. No me siento cómodo. No me extraña. Está al revés. Hay que darse prisa. Andamos tarde. Gracias. 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 El Padre Giuseppe El Padre Giuseppe El Padre Giuseppe No os creáis nada Nada de lo que os diga este imbécil Él no puede volar Es igual que yo, que cualquiera de vosotros Volved a casa y cortaos como buenos cristianos Si queréis milagros Rejad por ellos en vuestra iglesia En este monasterio no hay Ni magos, ni monjes voladores Volved a casa Y tú, vuelve inmediatamente a los establos Os juro que le he visto volar ¡Créedme! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Vamos! 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 El padre Giuseppe está volando Se ha elevado sobre el altar Lo hemos visto ¡Vamos! Yo le he visto a 정renos Yo le he visto... Al levantar la vista, el padre Giuseppe estaba, yo diría que a un metro del suelo. Gracias, hermano Tomás. Hermano Leo, yo vi exactamente lo mismo que él, aunque en mi opinión el padre Giuseppe se elevó mucho más. Al menos metro y medio. Gracias, hermano Leo. Hermano Alfredo, le evitó exactamente 50 centímetros, ni uno más ni uno menos. Porque cuando me enteré de que el vicario general iba a venir desde Nápoles para investigar, me tomé la molestia de medirlo. Gracias, hermano Alfredo. Hermano Orlando. Yo estaba ayudando en misa al padre Giuseppe. Me arrodillé justamente detrás de él. Estoy completamente seguro de lo que vi. Voló hasta la parte superior del altar, al menos unos cinco metros. Gracias, hermano Orlando. Hermano Carlos. Gracias, hermano. Creo que ya tenemos bastantes testimonios de los hermanos. Si seguimos así, resultará... ...que el bueno del padre Giuseppe ascendió a los cielos. Hermanos, este es un asunto muy serio. De hecho, es mucho más serio de lo que yo pensaba. Por eso os hemos llamado en justicia. Antes de molestar al santo padre con nuestros problemas internos, sugiero... ...que intentemos solucionarlo nosotros. Exacto. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. 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 ¿Qué salud tenía ese niño? Salud. ¿Enfermabais a menudo? Sí. Se han dado muchos casos de malaria en Calabria y en Apulia. ¿Alguna vez os visteis afectado? Sí. Casi todo mi pueblo se vio afectado. En ese caso, conoceréis los efectos de la enfermedad. Se dice que afecta a la razón. ¿Es eso cierto? Ah, sí. Un muchacho de mi clase. Franco sufrió la enfermedad. Pero ahora está muerto. Pero no os afectó a vos. No. Hemos pedido informes sobre vos a la parroquia de Cupertino. Parece ser que no erais buen estudiante. No. No quiero ser cruel, Padre Giuseppe, pero... Según estos informes, erais el último de la clase. ¿A qué se debían vuestras limitaciones? Sentís a veces que vuestra mente les varía. Sí. ¿Y eso no os preocupa? ¿No habéis consultado vuestro problema con los médicos? No. Haced memoria, Padre Giuseppe. ¿Recordáis... ...haber sufrido alguna lesión grave? ¿Nunca os habéis caído o golpeado con algo? Oh, sí. Sí. ¿Nunca os habéis golpeado en la cabeza? Muchas veces. La herencia biológica suele influir en nuestra forma de ser. ¿Vuestra madre solía enfermar? ¿No ha sufrido nunca alguna enfermedad que le afectara el juicio? Mi madre no ha estado enferma un solo día de su vida. Es fuerte de alma y cuerpo. ¿Y vuestro padre? Era un buen hombre. ¿No diríais que bebía en exceso? ¿No podría ser posible que la bebida le dañara la mente? Mi padre era un hombre digno de admiración. Le gustaba acumular conocimientos. Era un sabio. Estudió poesía, música. Y entendía a los perros. ¿Cuánto hace que tenéis ese extraño poder? Un año. ¿Y no os asusta? No. ¿Entonces creéis que la Santa Madre es la responsable de estas levitaciones? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que os haga levitar? ¿Otra cosa? Cosas sagradas. Sí, cosas sagradas. ¿Qué cosas sagradas? La Santa Misa. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Qué más? Podéis ejercer vuestro poder a voluntad. Hay tantos hombres santos aquí que deberíais volar hasta Roma. ¿Podríais levitar hasta ahí si os lo pidieramos? Por favor, intentad. Gracias. Gracias, Padre Giuseppe. Estoy seguro de que se trata de un fenómeno temporal. Desaparecerá. Pero sea como sea, no cabe duda de que es un caso de intervención divina. ¡No! Lo siento, pero discrepo de mis distinguidos hermanos. No rebato vuestra autoridad ilustrísima. Ni es la malicia la que me impulsa a hablar. Mis sentimientos son más profundos. ¡Ese hombre os está engañando! Padre Giuseppe. Grave acusación. Y no lo hago a la ligera ilustrísima. Este hombre solo pretende reírse del sacerdocio. 50 centímetros. Un metro. Metro y medio. Dos metros. Y por último, cinco metros. Alguien debe de estar equivocado. O puede que todos. ¿Por qué difieren tanto sus testimonios? ¿Por qué nadie se ha puesto de acuerdo? Puede que discrepen en la altura que alcanzó. Pero no hay duda de que todos le vieron volar. ¿Estáis seguro? ¿Le vieron? ¿O solo imaginaron que vieron levitar al padre Giuseppe? ¿Qué queréis decir? Estaban hechizados por este hombre. Todos ellos. No. No tuvo ocasión de hechizarnos. Nos daban la espalda. Repito que estaban hechizados. Es igual que el truco de la cuerda india. Cientos, incluso miles de personas, sufren la ilusión de creer ver a un hombre escalar en una cuerda suspendida en el aire. Es un truco. La magia del Fakir. El genio del demonio. Incluso su ordenación fue una farsa. Y no lo consiguió por medio de Dios. Sino por la intervención del demonio. ¡Padre Raspi! Digo que Lucifer intenta hechizarnos por medio de este joven. ¿Qué estáis sugiriendo? Posesión. Oh, no, no. ¡Diabólica posesión! El padre Giuseppe poseído por el diablo. No podéis hablar en serio. Se trata de un asunto muy serio, ilustrísima. Debemos cortar el mal de raíz. Entiendo que deseéis que este asunto no salga... ...de la orden. Pero... ...es mi obligación haceros ver... ...que este, este caso de brujería... ...no es un simple asunto parroquial. Creo que deberíamos informar de él al tribunal de la Inquisición en Roma. ¿Y el escándalo? Debe haber otra solución. Existe otra solución. Las directrices de la iglesia en casos de posesión son muy claras. Exorcismo. Oh, vamos, padre Raspi. No somos inquisidores. Miradle bien. ¿Creéis en serio que es posible que el demonio se esconda dentro del cuerpo... ...de ese hombre humilde? Hubo una vez... ...un Lucifer en el cielo. ¿Lo creéis necesario, ilustrísimo? O exorcismo. O exorcismo. O Roma. Antes de seguir adelante... ...necesitamos su permiso. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Si os parece ilustrísima, conseguiremos su permiso más tarde... ...cuando salga de su trance. De acuerdo, padre Raspi. Espulsad al demonio... ...y solucionad este asunto... ...de una vez por todas. De la cólera. Libéranos, señor. De la muerte inesperada y repentina. Libéranos, señor. De las trampas del demonio. Libéranos, señor. De la ira, del odio y de las malas intenciones. Libéranos, señor. De los rayos y de la tempestad. Libéranos, señor. De la muerte eterna. Libéranos, señor. En el misterio de tu sagrada encarnación. Libéranos, señor. A la hora de tu llegada. Salano, señor. Por medio de tu nacimiento. Salano, señor. Por medio de tu bautismo y ayuno sagrado. Salano, señor. Por medio de tu sufrimiento. Salano, señor. Por medio de tu muerte. Salano, señor. Por medio de tu sagrada resurrección. Salano, señor. Por medio de tu ascensión a los cielos. Salano, señor. Por medio de la llegada del Espíritu Santo. Salano, señor. En el día del juicio final. Saludos, Señor. En nombre de Patria, y el Espíritu Santo. Amén. Ponte de rodillas. Pare las cadenas. Si es el demonio quien te da alas, estas cadenas te impedirán volar. ¡Gracias! 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 Desde este momento estás libre. Ya no estás poseído por el demonio. Y ahora dejemos al padre Giuseppe a solas con su penitencia. Padre Giuseppe, ¿las cadenas? No, padre Leo. No se las quitaremos hasta mañana. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!